Música Fueron 17 los domicilios allanados en las poblaciones Pablo Neruda, Padre Hurtado y el sector de Paniagua en Santa Cruz Es en el marco de la persecución penal de la Fiscalía Regional en cuanto al departamento de bandas criminales dedicado al tráfico ilícito de droga En 9 propiedades se encontraron clorhidrato de cocaína, marihuana y pasta base evaluados en más de 6 millones de pesos Además de armas, municiones, vehículos y 8 millones de pesos en efectivo Los que fueron decomisados por el centenar de funcionarios de la Policía de Investigaciones de 3 regiones Que participaron en este operativo barrial que busca desbaratar bandas de microtraficantes con alto poder de fuego en las poblaciones Se trabajó con la PDI de Santa Cruz y con el apoyo de unidades de la región metropolitana, quinta región y séptima región El día de hoy más de 120 funcionarios hicieron ingresos a 17 domicilios En estos domicilios se encontró diversa cantidad de droga como cocaína, cocaína base, cannabisativa también Además de dinero en efectivo, elementos para dosificar la droga como así también armas Se encontró un revólver, una pistola y abundante munición Vecinos del sector alertaron bajo el sistema de denuncia seguro de que en estos domicilios se comercializaba droga al menudeo De ahí el operativo que se realizó tras un año y medio de investigación y que culminó con 14 detenidos Nueve de los cuales fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantías de Santa Cruz El resto quedó percibido previa verificación de sus domicilios Tres de ellos son mujeres, hay dos menores de edad Y varios de ellos poseían antecedentes policiales por distintos delitos El operativo es uno de los 25 procedimientos de este tipo que se han realizado en O'Higgins en lo que va de 2021 Los que han permitido sacar de circulación a peligrosas bandas de microtraficantes Además de la incautación de 300 kilos de droga y 130 millones de pesos